Noche primaverales Las estrellas brillaban entre la oscuridad Parece que envidiaba nuestra felicidad Adiós aquellos tiempos cuando tú me negabas El fuego de tus besos Feliz enamorado Que noches tan felices cuando de amor lloraba Para aliviar tus penas tu boquita besaba Me quise con ternura y amaba con fervor Y en mi triste aventura tú has dejado un dolor Adiós aquellos tiempos cuando tú me negabas El fuego de tus besos Feliz enamorado El fuego de tus besos